¡Vamos! 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 ¡Y si me gusta! ¡Si! ¡Y si me gusta! ¡Si! ¡Y si te gusta! ¡Si! ¡Vime Domingo! Que yo me voy, me voy para gozar Y vine conmigo Y vine conmigo Carnaval Y ya que me voy, me voy, me voy, me voy Y vine conmigo 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 Y vine conmigo